En este canal les hemos traído numerosos consejos e indicaciones de los más reconocidos inversores y millonarios del mundo actual e incluso de la historia, pero les hemos hablado de Benjamin Graham y su genialidad financiera y empresarial, una genialidad capaz de opacar a muchos millonarios actuales, y que sirvió tanto para predecir eventos financieros como para asentar unas ahora indelebles bases en el sector financiero global. Pues no se preocupe, hoy hoy le traemos lo mejor de Benjamin Graham y sus enseñanzas sobre inversión. Pero primero que nada debemos aclarar, ¿Quién es Benjamin Graham? Benjamin Graham fue uno de los más grandes pensadores prácticos de inversión de todos los tiempos. Después de que su madre viuda perdió todo su dinero en la crisis financiera de 1907, su familia cayó en la pobreza. Sin embargo, Graham le dio la vuelta a esto. Estudió en la Universidad de Columbia y pasó a trabajar en Wall Street, pasando de empleado a analista y socio antes de dirigir su propia sociedad de inversión. En consecuencia, acumuló una gran cantidad de conocimiento histórico y psicológico sobre los mercados financieros, que abarcó varias décadas. Y compartió ese conocimiento en su libro, The Intelligent Investor. En el inversor inteligente, se dedica poco tiempo a discutir la técnica de análisis de valores. En cambio, se pone gran énfasis en los principios de inversión y las actitudes de los inversores. Aunque el inversor inteligente se publicó por primera vez en 1949, los principios subyacentes de una buena inversión no cambian de una década a otra. En consecuencia, en el inversor inteligente, Benjamin Graham pretende enseñarnos tres cosas. ¿Cómo minimizar las posibilidades de sufrir pérdidas irreversibles? ¿Cómo maximizar las posibilidades de lograr ganancias sostenibles? ¿Cómo superar los modos de pensamiento contraproducentes que a menudo impiden que los inversores alcancen su máximo potencial? Para ser un inversor inteligente, debe ser paciente, disciplinado y ansioso por aprender cosas nuevas. También debe poder controlar sus emociones y pensar por sí mismo. Graham afirma que la inteligencia necesaria para ser un buen inversor tiene mucho más que ver con el carácter que con el coeficiente intelectual. A lo largo de este resumen del inversor inteligente, exploraremos algunas de las conclusiones clave de la inversión, y la fórmula de Benjamin Graham para una inversión inteligente y exitosa. Graham desea marcar una diferencia importante entre inversores y especuladores, es decir, corredores de Wall Street. Según Graham, la inversión inteligente consta de tres cosas. Un análisis exhaustivo de una empresa y la solidez de sus prácticas comerciales antes de la compra de cualquiera de sus acciones. Asegurarse de estar protegido contra pérdidas graves. No aspirar a resultados extraordinarios, sino aspirar a un rendimiento adecuado. Para un inversor inteligente, el dinero no se gana simplemente siguiendo el mercado, es decir, comprando una acción, porque su valor ha subido, o vendiendo una acción porque su valor ha disminuido. Graham sostiene que es exactamente lo contrario, y postula que las acciones se vuelven más riesgosas cuanto más aumenta su valor y viceversa. Mientras que un inversionista cree que el precio de mercado es juzgado por estándares de valor establecidos, un especulador basa todos sus estándares de valor en el precio de mercado, que es una diferencia significativa. Una excelente manera de comprobar si el mercado está influyendo en sus juicios de valor es preguntarse si estaría feliz de invertir en una acción en particular si no pudiera conocer su precio de mercado. De esa manera, debes confiar en tu intuición. Por esta razón, es vital señalar que, a diferencia del especulador, el inversor inteligente no invierte para obtener ganancias rápidas. La única forma de alcanzar los objetivos de inversión a largo plazo es tomar decisiones sostenibles, y fiables que no estén sujetas a los caprichos del mercado de valores. Inversión e inflación. Para comprender la inflación, debemos observar cómo ha fluctuado a lo largo del tiempo. Cuando se cuenta con los datos históricos, es evidente que, si bien las tasas de interés oscilan, la tendencia general es que el interés generalmente aumenta con el tiempo. Sin embargo, pronosticar cómo será la tasa de interés en el futuro es arriesgado. Nunca podemos saber con certeza cuál será la cifra en el futuro, pero podría valer la pena considerar las tasas de interés de los 20 años anteriores, y usarlas como trampolín para pronosticar lo que podría ser probable en el futuro. Sin embargo, el hecho de que el futuro sea incierto no significa que debamos invertir todas nuestras inversiones en bonos o acciones simplemente por el atractivo de su tasa de interés actual. Cuanto más un inversor comienza a depender de los ingresos obtenidos de su cartera, mayor es su necesidad de protegerse de lo inesperado. Esto significa invertir en un margen más amplio tanto de bonos como de acciones. Desde que se publicó por primera vez el inversor inteligente, han aparecido dos opciones de inversión adicionales que protegen a los inversores de los riesgos de inflación. Estos son. Número 1. FIOFID y comisos de inversión inmobiliaria, empresas que poseen y cobran alquileres tanto de propiedades residenciales como comerciales. Número 2. FIO valores del tesoro protegidos contra la inflación, bonos del gobierno de Estados Unidos que aumentan automáticamente de valor a medida que aumenta la inflación. Un siglo de historia bursátil. En el momento de escribir la versión actualizada de El Inversor Inteligente, era 1973, y Benjamin Graham había logrado predecir el desastroso mercado bajista de 1973, y 1974 en el que las acciones estadounidenses perdieron el 37% de su valor. Sin embargo, afirma inequívocamente que el inversor inteligente no se basa exclusivamente en datos históricos para predecir el futuro. Para evitar que adoptemos un enfoque tan puramente histórico, Graham postula que nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué las rentabilidades futuras siempre deben coincidir con las rentabilidades pasadas? Si cada inversor cree que ciertas acciones están garantizadas para ganar dinero a largo plazo, ¿no significa eso que el mercado terminará siendo sobrevalorado? Si este es el caso, ¿cómo es posible que los rendimientos futuros sean altos? Como señala Graham, utilizar los buenos rendimientos recientes de un mercado como plataforma desde la cual proyectar los rendimientos futuros es arriesgado, ninguna acción puede tener un buen rendimiento de forma constante durante todo el tiempo. Sin embargo, muchos inversores caen en la trampa de comprar caro porque una acción parece segura, y luego vender baja cuando la acción inevitablemente flaquea. Para contrarrestar este fenómeno, deberíamos adoptar la fórmula de Benjamin Graham que sugiere que usemos la regla de los opuestos, que postula que cuanto más entusiastas se vuelven los inversores sobre una opción de compra de acciones a largo plazo, más seguros están de que se demostrará que están equivocados en el largo plazo. El corto plazo. En última instancia, Graham afirma que lo único de lo que un inversor puede estar seguro al intentar pronosticar los rendimientos futuros de las acciones es que probablemente resulten equivocados. La singular verdad que nos enseña la historia es que el futuro es impredecible. Es más, son las personas que parecen estar más seguras de cómo será el futuro las que se sorprenden más cuando se demuestra lo contrario. Por lo tanto, la clave es ser humilde acerca de sus habilidades para predecir el futuro y evitar que arriesgue demasiado en él. El inversor activo y defensivo. La agresividad de su cartera depende menos del tipo de inversiones que realice y más del tipo de inversor que sea. Benjamin Graham afirma que hay dos formas de ser un inversor inteligente, investigar, elegir y observar continuamente una combinación de bonos, fondos mutuos y acciones. Graham se refiere a esto como el enfoque activo o emprendedor. Requiere mucho tiempo y energía. Crear una cartera permanente que requiera un esfuerzo adicional mínimo por su parte y que se ejecute en piloto automático, pero que no genere mucha emoción como resultado. Graham se refiere a esto como el enfoque pasivo o defensivo. Ambos enfoques son igualmente inteligentes, pero su éxito en cualquiera de ellos requiere que sepa cuál se adapta mejor a su personalidad. Esto se debe a que deberá seguir con este enfoque durante toda su vida útil de inversión, y poder controlar tanto sus emociones como sus costos. Por ejemplo, si tiene mucho tiempo, es competitivo y disfruta de un desafío intelectual, podría convertirse en un mejor inversor activo. Sin embargo, si no le gusta especialmente pensar en el dinero y prioriza la sensación de calma, es posible que esté más preparado para ser un inversor defensivo. Como inversionista defensivo, no modifica sus prácticas de inversión simplemente porque las circunstancias de su vida cambian. Un aspecto fundamental de la fórmula de inversión inteligente de Benjamin Graham es reemplazar todas las conjeturas y predicciones del mercado por disciplina. Pues ahí tiene una parte, una parte corta y sencilla pero extremadamente de los conocimientos de Benjamin Graham, y sólo necesita empezar a aplicar lo que aprendió hoy de él. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo. ¡Gracias!